Aquí lo que pretendemos hacer para que los niños tengan bien su seguridad es poner unas mallas ciclónicas que impidan el paso al pasillo donde se está desmoronando el cerro y a la vez poner unos triplais de madera donde el diputado Galindo nos está apoyando con esos materiales también porque hay ventanas. Entonces es muy riesgoso que las piedras puedan caer hacia las ventanas en el momento en el que se esté trabajando y se esté operando ahí la construcción del muro de contención. En estos momentos el área de planeación se encuentra con nosotros esperando la llamada de la subsecretaría de administración y finanzas en donde se están contemplando el manejo de los recursos para poder empezar a trabajar. ¿Y hasta cuándo se regularizarían las clases? Bueno, se está contemplando que para el día de mañana los padres de familia no quieren aperturar todavía hasta que por lo menos ya salga la autorización por parte del mocillo y pongamos la malla ciclónica en la madera que va a proteger parte del edificio. Entonces eso lo estaríamos haciendo el día de mañana y el día de pasado mañana. Entonces los padres están sugiriendo que las clases se abran hasta el día lunes en lo que nosotros trabajamos con ese plan de acción.